Hola, muy buenos días, Blanca. Y en primer lugar, enhorabuena porque detrás de esta entrega de becas de investigación tan importantes, hay muchísimo trabajo a lo largo del año de recaudación de fondos, de concienciación a la sociedad. Hoy digamos que para vosotros es la apuesta de largo. Sí, por supuesto. Para nosotros hoy es un día muy importante, yo creo que es el más importante del año, porque es, como tú dices, el colofón a todo lo que hemos trabajado durante todo el año para recaudar dinero. Pero, bueno, para todo el mundo también que aporta y que compra cositas o que viene a nuestros eventos, es un día importante, porque al final podemos dar el dinero para esas becas tan importantes de investigación. Bueno, es la segunda vez que hacéis entrega de estas becas. Susana, cuéntanos lo que nos puedas avanzar de la cuantía y a dónde se van a destinar, ¿no?, que es lo importante, a quiénes son los merecedores de estas becas. Sí, pues ya son nuestras segundas becas. Hace un año ya dimosotras dos becas. Estas dos becas son, cada una de ellas, de 25.000 euros también, como las anteriores. Una de ellas va a ir para la Asociación Científica del Incremento del Conocimiento de Sarcomas de Madrid, de la Fundación Jiménez Díaz, que vendrá Javier Martín Broto, que es el doctor jefe de ahí de investigación, por ella. Y bueno, la siguiente es para un estudio, para el estudio InterEwin, para mejorar el diagnóstico del tratamiento de sarcoma de Ewin, y que en este caso los que están trabajando en ello son Valdebron, y vendrá Claudio Valverde para recogerlos también. También va a venir Alberto Sumaker, nuestro científico por excelencia de aquí de Aragón, porque, bueno, a él en este momento no se le da una beca, pero sí que hace unos meses se le dio una beca, en la que nosotros con Absatur también participamos, y bueno, también vendrá un poquito a contarnos en qué va a consistir el dinero que se va a invertir. Bueno, pues Susana, muchísimas gracias por atendernos, por dar visibilidad a estos tumores raros, la importancia que tiene el diagnóstico temprano para tratar de salvar vidas, y el trabajo tan importante que hacéis de acompañamiento emocional a las familias de las personas que sufren este tipo de enfermedades. Muchísimas gracias, te mando un abrazo inmenso. Un abrazo a vosotros también por darnos voz. Gracias.